bueno pues resulta que no hace falta que el tema del barrio la de barro la calima la famosa calima celia que no ha puesto a todo de barro hasta las narices traíamos las motos de aquella manera la mía blanca se ha puesto negra del todo y hemos dicho por dónde nos vamos a limpiar las motos lo que pasa lo que pasa israel que hay una cola muy grande normal los coches tienen que lavar porque esa calima ese barro en el coche para estropear la pintura y claro ahora mismo pues todo el mundo está lavando cuántos coches lleváis visto aquí porque además tú estás además regulando el tráfico para que no esté por un lado porque la normalidad claro claro para que la gente guarde es un turno de en la cola vale para que no haya problema porque si los dejas solo yo quiero entrar aquí no que yo entró por aquí no se ha regulado un poquito el tráfico a todas máquinas están funcionando todo todo tenemos tren de lavado tenemos 14 puntos de aspiradoras las 6 pistas de lavado con dos tipos de pistolas una que es un cañón de espuma para reblandecer otra pistola de alta presión como veis y esto pues desde qué hora hasta qué hora estuviste allá por ejemplo es todo lo que pasa que esto está a las 24 horas abiertos bueno nosotros tenemos nuestros turnos pero que esto no ha parado esto no ha parado como la gente a las 2 de la mañana limpiando a las 4 me han dicho a mí clientes ahora mismo es una parada y calcula y aproximadamente que ha pasado es que no lo podemos saber es muy complicado date cuenta que ahora es quitarle el barro no es solamente no es lavar como cuando se viene a lavar el coche lo normal que hacen le echan un par de euros le quitan el barro y salen para lavar el coche si nosotros tenemos con un euro tenemos tres minutos porque cuesta tantísimo quitar este barro porque yo le dio un manguerazo y la calima esta arena fina cuando 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 no ha estado lloviendo se pegaban los coches pero ya con el agua que cae pues que a ella ha pegado explico entonces y como le de el sol más más duro va a ser complicado claro sí sí así contra más más duro se ponga el barro en el coche más duro va a salir lo que no hay que hacer es restregar o restregarnos primero echarle la grandeza darle con alta presión pero nunca darle con nada porque si no lo que hace es rayar vale tenemos nuestro túnel de lavado de balleta pero en todos los programas que tenemos tenemos tres programas tres tipos de lavado un básico de tres euros y medio un premium de cuatro euros y medio y un el máximo caer de luz que tiene seis euros y medio tiene cera de alto brillo tratamiento para los cristales en todos los programas tenemos nosotros una pistola de alta presión la cual antes de entrar al túnel le quitamos todo el barro todo el barro los maestros saldría claro si no nos mostraría mucho sale pero evitamos alguna posible arañazo que no ese túnel no araña porque eso tiene una alta presión antes de lo que está claro pues muchísimas gracias y a seguir a seguir con la cola gracias bueno pues ya lo está viendo amparo aquí no para no paran de venir coche y esto no es nada para lo que fue ayer y antes de ayer de todas maneras como hemos visto que estaba ya la cosa que barro por lo menos no caía me hemos lanzado todo a limpiar pero que yo me voy a ir con la moto otra vez llena de barro